Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Sorprendente confesión de Han Ercel, me engañaron. La famosa actriz Han Ercel está a la orden del día con su reciente confusión emocional. Con su confesión, que tuvo una gran resonancia en las redes sociales y en el mundo de las revistas, dejó atónitos a sus fans y al público. Han Ercel anunció que había sido engañado y arrojó luz a muchas preguntas sobre su relación con esta declaración. Han Ercel sorprendió a todos con su confesión en un programa de televisión al que acudió. Ercel explicó entre lágrimas este hecho, que nunca antes había explicado a nadie. Sí, me engañaron, dijo la bella actriz, compartiendo este difícil proceso con toda sinceridad. Tras esta declaración, Ercel dio información detallada sobre su relación. Tras decir que fue engañado por su antigua amante, de la que no dio su nombre, el actor afirmó que este suceso le dolió profundamente. Puso mi mundo patas arriba cuando la persona en la que confiaba me hizo esto, afirmó. Han Ercel también explicó cómo se enteró de que le habían engañado. Asegurando que se enteró de este hecho con un mensaje en las redes sociales, el actor afirmó que al principio no se lo podía creer. Nunca pensé que alguien tan cercano a mí me traicionaría de esta manera, dijo, expresando su sorpresa. Fue muy difícil para mí aceptar esta situación, dijo Ercel, describiendo el shock que experimentó cuando se enteró de que su ex amante le había estado engañando durante mucho tiempo. Subrayó que decidió poner fin a la relación tras conocer la traición de su ex y lo difícil que le resultó esta decisión. Tras esta confesión, Ercel también habló de los efectos psicológicos de ser engañado. Este suceso me sacudió profundamente. No pude volver en mí durante mucho tiempo, dijo la actriz, añadiendo que recibió apoyo profesional en este proceso. Afirmó que este dolor que experimentó le hizo una persona más fuerte. Han Ercel afirmó que recibió el mayor apoyo de su familia durante este difícil periodo. Si mi familia no hubiera estado conmigo en este proceso, no habría podido mantenerme tan fuerte, afirmó la actriz, subrayando que el apoyo de su hermana mayor, Gamze Ercel, fue especialmente importante para ella. Tras enterarse de que le habían engañado, Ercel decidió centrarse en su carrera. La actriz, que firmó muchos proyectos en este proceso, intentó superar este difícil periodo entregándose a su trabajo. Entregándome al trabajo, intenté aliviar mi dolor, declaró. La confesión de Ercel tuvo un gran eco en las redes sociales. Mientras sus fans vertían mensajes de apoyo al famoso actor, muchas personas condenaban esta situación. Los comentarios en las redes sociales mostraron la gran repercusión que tuvo el suceso. Tras esta confesión, se planteó la cuestión de quién era la ex amante de Han Ercel. Ercel, que no dio ningún nombre, se abstuvo de explicar quién era esa persona. Sin embargo, la prensa sensacionalista persiguió este nombre y se hicieron diversas especulaciones. Ercel declaró que había abierto una nueva página en su vida tras este difícil proceso. He aprendido de estas experiencias y ahora soy una mujer más fuerte, declaró la actriz, afirmando que mira al futuro con esperanza. También transmitió a sus fans el mensaje, nunca os perdáis a vosotros, mismos, dijo. Han Ercel dijo que sus pensamientos sobre las relaciones cambiaron después de esta experiencia. Ahora me resulta mucho más difícil confiar en alguien, afirmó la actriz, añadiendo que a partir de ahora será más cauta en las relaciones. Ercel también habló de las dificultades emocionales que experimentó tras la traición. Este suceso me deprimió durante mucho tiempo, dijo la actriz, añadiendo que fue difícil reencontrarse a sí misma en este proceso. Tras estas declaraciones, surgió la curiosidad de saber si había alguien nuevo en la vida de Han Ercel. Aunque Ercel no se pronunció claramente al respecto, se contentó con decir, mi prioridad es mi carrera en este momento. Han Ercel también expresó su arrepentimiento por su pasada relación. ¿Por qué tardé tanto en poner fin a esa relación? Todavía me lo pregunto, dijo la actriz, afirmando que aprendió de lo que vivió. Afirmando que el apoyo de sus fans le resultó muy valioso en este difícil periodo, Ercel dio las gracias a sus seguidores diciendo, si no fuera por vosotros, no podría haber sobrevivido a este proceso con tanta fuerza. La confesión de Ercel también tuvo amplia repercusión en la prensa especializada. La traición vivida por el famoso actor se comentó durante mucho tiempo en programas y columnas de revistas. Han Ercel se prepara para volver a las pantallas con nuevos proyectos tras este difícil periodo. Estos proyectos serán como una terapia para mí, declaró la actriz, dando una buena noticia a sus fans. Ercel también lanzó duros mensajes a su ex amante. No hay lugar en mi vida para alguien que me hizo esto, dijo el actor, afirmando que apartó por completo a esta persona de su vida. Ercel también dio pistas sobre los proyectos que planea realizar en el futuro. La actriz declaró que se centró en su carrera diciendo, tendré aún más éxito sacando fuerzas de estas experiencias. En este proceso, Ercel también recibió un gran apoyo de sus amigos íntimos. Especialmente sus amigos actores intentaron animarle afirmando que estaban con Ercel. Ercel también admitió que recibió apoyo psicológico tras la traición que sufrió. Me hizo mucho bien, dijo el actor, señalando que este apoyo le levantó el ánimo. Ercel también reveló por primera vez algunos detalles sobre su anterior relación que nunca antes había compartido. Esa relación fue realmente problemática desde el principio, dijo el actor, expresando los problemas que experimentó. Ercel declaró que estaba decidido a dejar atrás ese difícil periodo. Ahora miro hacia adelante y dejo atrás el pasado, dijo, afirmando que había abierto una nueva página en su vida. Han Ercel también compartió su opinión sobre el engaño. No puede haber excusas para el engaño, afirmó la actriz, adoptando una postura clara al respecto. Ercel también hizo hincapié en la importancia de la confianza en las relaciones. Si no hay confianza, esa relación ya está acabada, dijo, expresando su decepción en este sentido. Ercel no evitó lanzar un mensaje a su examante. Me perdiste, esta es tu pérdida, dijo el actor, afirmando que no perdonaría la traición que le hizo. Tras esta confesión, muchas personas en las redes sociales enviaron mensajes de apoyo a Ercel. Sus fans le dieron moral afirmando que estaban del lado del famoso actor. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias.